la temporada familia de carolina todo puerto rico con mucha humildad vamos a dar el espectáculo siempre agradeciendo así que muchas gracias gigante así no vamos a arrancar lo que si no tiene una muerte 500 pesos todo el mundo aquí estamos grabando que gigante y gigante gigante estamos activos hoy estrenando el bcn y mira con ol nuestro coach aquí está carlos gonzález haciendo la entrega oficial era a rayos que dice hay esas cosas te quiero con la vida para mí a ver si miráis vamos a tener a Héctor Horta por el compromiso que tiene con Carolina de echarle a nuestra juventud para adelante y nuestra franquicia. Pero esta temporada será dedicada al equipo subcampeón del 1997. Hoy es el traje de los competentes que se ve en la cara en el 1997. Un placer tener taqueles en la baixa. ¡Y eso es todo! ¡Un gigante! ¡De cada vida! ¡Sube, sube, 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 sube! La temporada arrancó con el pie derecho, padre e hijo. Barnabá Junior le dio un besito y salió esta mezcla. Eso es así. Yo te digo que me lo cambiaron, me lo cambiaron al hospital porque cuando él nació, los erros lloran como él llora. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo te que hacía? ¿Hacía así? Los niños lloran como él y él salió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Hasta por claro! ¿Cuál ha sido tu enemigo más duro en la lucha libre? ¡Hasta por claro! Muy honesto. Muy honesto. Dime la verdad, pasa. Me la quiero, pero... La los colores es bonita. La los colores es bonita. Es de aquí. Siete camas en pleno. Me voy, vámonos. ¡Vamos en carona! ¡Es un pirata! Otra más, otra más, otra más. Dale, a la vuelta de uno, dos y tres. ¡Vamos! Gracias a las familias de Tumi University. Hoy le vas a traer 100 dólares. Y también el cirote del cupcake by Xtreme y Playdown 5K. ¡Vámonos de verdad! ¡Mete el String! ¡Mete el String! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven por caos! ¡Ven por... ¡Ey! ¡Ven por caos! ¡Fue el medio de esfuerzo! ¡Fue el medio de esfuerzo! ¡Sígalo! ¡Sígalo, sígalo! ¡Se mira de atrás atrás! ¡A esta el b wiedzo! ¡Sígalo! ¡UnCoño! ¡Ven por caos! arten blame dedos ¡Ven por caos! ¡No! ¡Ven por caos! ¡Ven por caos atrás! Señor, siempre si nos vamos a aplausos y nos muero. Hoy estamos en Daya en la casa, Carolina, escúchalo ahí, escúchalo ahí, papi, estamos activos. Llegó el de Carolina a tu casa. ¿Cómo te sientes, Pablo? Arrancando el BCN. ¿Cómo te sientes, papi? Así. Carolina, tierra gigante, papi, manda. Donde todo comenzó, en un pueblo, papi, donde nació la música, el underground, ustedes hicieron las zapatas, aquí se construyó todo. Y ver lo que ha pasado en el deporte, tenemos una figura como Roberto Clemente, tenemos grandes figuras, productores, musicales. Y existe el verdadero rey de Carolina, que no es más ninguno, papi, y es Palo, un querendón. Papi, Carolina te ama. Gracias, yo también lo amo a todos y a ti también. Estamos aquí disfrutando, compartiendo y gracias a ti por el apoyo que siempre he estado ahí con los que son. Amén, te quiero, papi. Mira, ¿y qué esperamos de Palo en ese medio tiempo? Pues le voy a dar un poquito de sazón, mezclado con reggaetón. Y el clásico de Carolina lo voy a mezclar con un interlux de todos mis temas, en cuestión de 3 o 4 o 5 minutos. Voy a hacer una mezcla radical. Ay, así que quédate callado, usted es exclusiva. Mira ahí, dile el corillo, el siro, los quiero por la vida. Papi, el corillo, el siro, los amo como si los hubiera parido. No le digan a los nenes, la calidad nunca pasa de moda. Parcouse, 19 mensajes, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé. Y el señor que viene Carolina con la mano arriba ¿Y cómo dice? ¿Qué? ¿Quién haría? Y de aquí, la vida, la vida ¿Qué? Señora, da brazo, da brazo, da brazo, da brazo, da brazo Hombros, hombros Una bestia Oye, aquí me encuentro, estamos grabando, estamos grabando Aquí me encuentro Ya, 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 ya. Oye, estoy con el capitán, mi gran amigo, mi hermano, Bingo Calvón en Carolina Mami, ¿qué te sientes? Te entrena hoy, casa llena, vamos por telegundo Un sueño hecho realidad Mami, de vuelta a las 3, Mami, los jueguemán a los para mí, o no que se diga a los sonidos que nunca han podido ver un juego, un hijo de quebradilla, porque son bien bajos, porque ya estás en casa, que no es eso, ¿sabes? Te fuiste esa casa y vamos a desprenderse a él, ¿sabes? Abre, vamos a desprender la pintura, tenemos un equipo fuerte, ¿cuál es tu pronóstico? No, para que me da a tu saber que tiene muchas manitos jóvenes, de que uno de los primeros dos piques tiene que ir a la amplia de encontrar el GPC, y nada, con la veteranía mía de Jonathan García y Cristian, le vamos a inyectar esa, para que no se preparen, ¿entiendes? El GPC está bien aliberado y tiene que contar con calorías y no con los chamangitos que estamos durísimos. Una pregunta, ¿quién gana hoy y por cuánto? Joder, obviamente yo voy a mí siempre, no voy a decir por cuánto, porque si no fuese millonario, no respeto. Claro, esto es lo privilegiada, y el baile mío, que yo presenta y peso, que yo presenta y peso, ¡Nos vamos, predos. ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡S soldados! ¡Senros fighterosos western ¡ lifelong! ¡S atraso! Espíritas digas también, 파údol! ¡Nos vamos a hablar! Espíritas estar en mi efees. Espíritas doubts ¡Empíritas estánieme a bombar?? Fíritas está en mi efees. Espíritas están en mi efees. Alegas para hacer el proceso de finalización. ¡Suscríbete al canal!